El servicio de atención domiciliaria lo creó la actual administración municipal para reemplazar a los conocidos guaguacentros que cerraron durante la pandemia del COVID-19, pero con algunas modificaciones. Este sistema llega con docentes a las casas de los pequeños de entre 0 a 3 años de edad y trabaja en métodos de estimulación y aprendizaje junto a los padres. También damos el tema de capacitaciones a mujeres gestantes. Aproximadamente, Patronato San José brinda el servicio a 12 mil niños y niñas en todo el distrito metropolitano de Quito y 634 mujeres gestantes. Cada maestra tiene a su cargo al menos 45 niños a quienes visita cada semana. Existen testimonios de progresos notables en los pequeños que se benefician de este servicio gratuito. Inicialmente cuando él comenzó, primero que lo llevé, él estaba como traumado, él se tapaba los oídos, ¿sí? Después la segunda clase, él fue evolucionando y hasta hoy en día que se ve perfecto. Era un niño que estaba en la casa y no compartía con los niños y ahora sí ya tiene más entusiasmo, se ve más alegre. Para acceder a la atención domiciliaria pueden visitar el Patronato San José o sus redes sociales. Recordemos que Patronato San José siempre está atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad. Es muy básico lo que pedimos, temas como el documento de identidad del niño, el documento de identidad de los padres, el pago de un servicio básico que lo realiza. En el Museo Interactivo de Ciencia este martes se realizó la graduación de 63 niños, quienes según sus profesores están listos para ir a la escuela, a una etapa inicial donde van a conocer nuevas cosas pero que ya van encaminados con un reconocimiento. El compromiso municipal es ampliar la cobertura en todas las parroquias del Distrito Metropolitano, informó Sofía Vintimillo.